¡Hola! ¿Qué tal? Estoy súper bien porque te voy a grabar el vídeo que yo os había prometido que es sobre mi cumpleaños y bueno, pues os voy a enseñar un poco la decoración, os voy a explicar la celebración, os voy a enseñar los outfits, los que pueda os voy a enseñar mis regalos, bueno, bastantes cosas que me habíais pedido, pues todas esas las voy a juntar en este vídeo así que, bueno, pues eso, quedaos a verlo bueno, lo primero de la fiesta fue, pues empezarla haciendo un photocall que como veis está aquí, son como esas bolas de papel, ¿vale? y eran súper chulas, las tomamos de las hojas, ¿vale? por si se os lo preguntaba y también las compré, o sea, estas las compré en un bazar, ¿vale? por si preguntáis luego que dónde las he comprado pues sí, y son así como palillos que, no sé, quedaban súper bien las fotos y aparte como los colores son como muy vivos, pues daban mucho color a las fotos y quedaban súper bien, y bueno, también lo que había de complementos y cosas así pues era, por ejemplo, en el gorro y como este, ¿vale? es que tiene cosas dentro y también teníamos como gafas de John Lennon y cosas así bueno, y luego también teníamos así como cosas de complementos y tal por ejemplo, teníamos otros en Atchard, tenía, o sea, hice este uno de un dálmata y otro del arcoiris, ¿vale? y sí, están aquí, este es del arcoiris y luego el del dálmata como para hacer de mejores amigas creo que tengo una comidilla, así que si la encuentro, pues os la pondré aquí si la he encontrado, la estaré viendo y bueno, si preguntáis cómo hice esto, pues cogí una diadema y luego pegué las orejitas con la pistola de pegamento y lo mismo con las del dálmata y luego las narices y lengua, pues pinté en cartón y ya está y lo mismo con el arcoiris, esto está pintado y ya está y luego también teníamos estos bigotes y también había labios que os hice en un vídeo hace ya tiempo el cumpleaños del año pasado, no, el antepasado, creo y os dejaré el vídeo en la i, ¿vale? no sé dónde está, así que sí, en la i y pues eso, os hice como hacer bigotes y labios y cosas y os dejaré pues el link para que lo podáis ver y esto era lo mismo, solo que en cartón y con una brocheta y lo pegué con la pistola de silicona en vez de con celo pues pues está pegado con celo y luego también teníamos pues por ejemplo una boa luego había un gorro este que es que tiene cosas dentro, ¿vale? y luego también teníamos muchas gafas así como de sol, de redondas ¿vale? así y teníamos todos esos complementos para ponernos bueno, ahora os voy a explicar lo que pasó después del fotocall si no me muero de frío, ¿vale? y entonces pues lo que hicimos después fue que llegaron las fotógrafas y os voy a dejar el Instagram en la cajita de la descripción en un link para que si queréis pues podéis hacer lo mismo que yo o decirle un día que viene a la fotógrafa o lo que sea pues eso y entonces lo que hicieron ellas fue venir y cuando vinieron nos maquillaron un poco luego fuimos a un parque y hicimos muchas fotos unas sin de fotos enteras bueno, pues después de ir a la sesión de fotos luego vinimos aquí otra vez a merendar y os voy a enseñar ahora la segunda parte que es como más o menos así donde fuimos a merendar y donde pasamos como la última media hora o así bueno, depende, hay viajes pero si con una hora, otra media pero bueno, esa parte que es muy chula que es así como la mesa dulce y na-na-na así que bueno, pues eso vamos con la segunda parte bueno, ahora os enseño a donde vinimos después de la sesión de fotos y fue aquí, ¿vale? que es como la mesa de la merienda en plan, esta era... esto, bueno, esto básicamente era las cosas dulces y luego había otra mesa con las cosas saladas pero bueno, esto es lo que os saqué yo porque es lo bonito y lo que había organizado, ¿vale? entonces, bueno, aquí había comida, ¿vale? es que hoy es domingo y la fiesta fue un sábado y no lo pude grabar ayer porque todo el mundo vino en plan ¡comida! y no lo pude grabar, ¿vale? no me dio tiempo así que lo quería grabar hoy pues eso, para que lo supierais y bueno, pues esta es la mesa os dejaré una foto ahí en su máximo esplendor por la pantalla, ¿vale? bueno, lo que hice yo para saber cómo hacer la mesa que muchos me habéis dicho que necesitáis ideas, etc pues fue por Pinterest buscar en plan ¡parti! sí, bueno, ya lo hice y mezclar varias ideas que venían y luego con las ideas hice como un dibujo y me guié por el dibujo aunque no quedó exactamente igual que el dibujo pero bastante parecido y luego, pues lo mismo con el fondo cogí varias ideas y eso, y la guirnalda que le hicimos nosotros y etc y bueno, la manualidad de la guirnalda que es esa que veis ahí detrás que es súper chula a mí me encanta es lo que me gusta la voy a guardar para mi cuarto pues esa manualidad la tenéis en el canal de mi madre de ideas para fiestas, ¿vale? pues eso, para que sepáis cómo hacerla porque es muy chula y luego, pues las letras eran globos comprados ya de letras que me habéis preguntado a dónde los he comprado y los compré en un bazar pero yo creo que tenéis en plan, en cualquier tienda de fiestas pues yo creo que tenéis globos con letras, números, etc y yo puse esa palabra pues porque, pues, vale y bueno, también del fondo la parte de atrás, ¿vale? es así como con papel porque había una cortina que es muy fea ¿vale? lo siento papá pero es muy fea porque esto es como el despacho de mi padre realmente, aunque no lo parezca y entonces, pues, sí había ahí una cortina y entonces pusimos papel como en tiras así, todo el rollo para taparlo y son cinco lo malo es que se levantaba un poco por los bordes pero me pasa nada, me siento y bueno, ya lo último que os tengo que explicar son los globos estos bueno, la idea principal de estos globos era coger un globo transparente en la que pasa que pusiera grande y llenarlo de confeta pero lo que pasó a ver, no había globo transparente de este tamaño, ¿vale? solo había de este ahora están un poco desinflados, ¿vale? porque se quiere desarrugar pero pero bueno antes pero bueno entonces lo que la idea era coger uno de este tamaño y ponerle confeti o purpurina o lo que fuese pero como no había de este tamaño pues cogimos este grandote y le pusimos el confeti lo llenamos con el lío y resulta que no flotaba bueno, ahora tampoco, ¿vale? pero entonces lo que dijimos fue pues vamos a meterle otro globo dentro y tenemos varios como este también por ejemplo con globos dentro ¿vale? y sí y aparte se quedan bien porque tiene las cosas el confeti y el globo así que sí y de esto también tenéis un vídeo no de esta fiesta pero tenéis un vídeo en el canal de Ideas para Fiestas me lo dejaré en la i que yo que se ha quedado esta, ¿vale? en la i pues ahí vamos y bueno pues esto fue la celebración la decoración y na 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 y bueno pues ahora vamos con lo que también me habéis pedido un montón que son los regalos lo primero que es una de las cosas que más me gusta es que me encanta ¿vale? es esta pulserita ¿vale? es súper mona es una cadenita ¿vale? y luego tiene aquí de como colgante me voy a acercar si acaso no lo veis una concha ¿vale? es así como de oro rosa de World Gold y me encanta o sea me parece súper bonita es una concha de verdad y está bañada en oro rosa y me encanta es que me encanta y es de la tienda Marketplace yo no sabía que existía ¿vale? pero resta que sí y que mucha gente compra ahí ¿vale? así que eso ni idea o sea si vosotros la conocéis mira yo no y bueno vamos con lo siguiente bueno en realidad lo siguiente es lo que yo he puesto ¿vale? y es esta camiseta es de Pull&Bear por si por si eso si es la que queréis comprar voy a levantar esta vez y es como de el eyeliner drama que es como que te echas demasiado y luego y ta 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 y no tienes que igualar y bueno lo siguiente está en la botella de Pull&Bear pero no es de Pull&Bear ¿vale? es de Double Legend y es esta camiseta ¿vale? como de los Estados Unidos ¿vale? y pone en plan todos los estados ¿vale? lo siguiente son manualidades ¿vale? bueno como para hacer manualidades y es a ver os voy a enseñar esta como en pizarra ¿vale? que pone memo y luego tú lo que haces pues básicamente es que los rotuladores son de tiza y tú escribes y la tiza luego la puedes borrar y tengo este rotulador en blanco y luego tengo esto sin colorines y me encanta me parece súper chula y luego también me han regalado de copas ¿vale? con una C luego Mireia me ha regalado este collar Illuminati os voy a enseñar a ver este collar que es no sé si lo veréis ¿vale? es muy chula es que mira yo le dije a una amiga mía tú me puedes comprar una manta de sirena y me dijo claro por amor y si le estuve dando la tabarra como una tarde entera y me la compró es súper bonita o sea no os la puedo enseñar entera porque es inorden y también mi madre va a hacer un vídeo de cómo hacer una de estas ¿vale? pero casera y bueno a mí esta me encanta o sea es que es súper como calentita y luego tiene aquí los pies las aletas de sirena vamos y es súper chula me encanta me encanta y ya solo me quedan las dos últimas cositas y son esta sola era súper chula si las veis arrugadas o lo que sea ¿vale? es porque me las puse ayer así de fotos porque se van a estar ahí súper planchadas y es esta que pone Hollywood Large y me gusta muchísimo lo único mal es que como siempre como todas ahora es bastante cortita y luego tiene la manga como por aquí ¿sabes? pero por el resto está genial y me encanta me gusta que sea gris como ya sabéis y no sé me gusta muchísimo y la tengo igual que una amiga mía bien se calla suelo también y es muy chula y luego lo siguiente es esta camiseta que es así como de manga corta ¿vale? esta es de Double Legend y el otro jersey también por cierto pero yo mi tía me lo compró en Team Store por si queréis comprarlo y es así como de rayas como es un granate marrón ¿vale? y es muy muy chula y tiene aquí un bolsillito y luego tiene aquí unos botones pero que o sea no se desatan están cosidos ¿vale? son como decoración y son súper chulos y ahora sí que sí lo último son estos vaqueros ¿vale? se me había olvidado enseñar y me los regaló mi madre y son súper chulos porque a ver para que a mí unos vaqueros me gusten esto es muy complicado ¿vale? y son estos son normalitos lo que no me gusta es que no tienen bolsillos de la parte delante y son de decoración y me rayo mucho ahí me atiendo la mano pero sí que tienen aquí el móvil y todo eso bueno pues eso ha sido todo el vídeo de hoy espero que os haya encantado a mí me ha gustado mucho hacer este vídeo y bueno pues eso muchas gracias por todas las felicitaciones que me habéis dado y por todo lo que habéis hecho y bueno muchísimas gracias adiós gracias a ti